Hola queridos amigos, les saludo desde el Estadio Mario Filo, mundialmente conocido como el Maracaná. A mi espalda en Cristo Redentor, y aquí ustedes también pueden apreciar este maravilloso estadio totalmente renovado. Ahí están los logos de la FIFA World Cup Brasil de España. Welcome to Ríos de Llaneo. Y recuerden, este 13 de julio, domingo, acá conoceremos al próximo campeón del mundo. Informando para El Salvador, Omar Angulo.